Siento que aquí, podré jugar fútbol con toda mi alma. ¡Wokabayashi! ¡Dime a desafiarte! ¡Dime si aceptan! ¡Veamos si puedes anotarme un gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya decidí! Hola, yo soy Misaki. Me da mucho gusto conocerte y jugar contigo. ¡Ahora yo tengo el balón! Si desean enfrentarme, tendrán que pelear a muerte. Esta primavera y este año, el destino nos reunirá de nuevo. ¡Escúchame! ¡No anotarás! Iré al torneo nacional. Yo también pertenezco al equipo Nancacho. Acabo de transferirme. Voy a demostrarte de lo que soy capaz. ¡Adelante, amigos! Capitán Tsubasa. Nueva serie, preestreno en cines y próximamente en televisión. Lo primero que deben hacer es ser amigos del balón.